Los programas de televisión turca se han vuelto un fenómeno en los últimos años. El que vea este video, no podrá negarme que ya vio una de estas obras televisivas. Hoy hablamos sobre una de mis favoritas. Es por eso que, en el canal del cóndor veremos, Metzesi. Metzesi nos cuenta la historia de Yamani. Un joven que le va como patada de caballo en la vida. Ya que tiene problemas con el hermano mayor, problemas con la madre y con el padrastro. Si hay chicas viendo este video de seguro habrán opinado de esta forma. El hermano de Yamani, Kenan, roba un automóvil en donde su hermano estuvo involucrado indirectamente. Y por esto es que Yamani conoce a su abogado, Selim. Selim se compadece de Yamani al tener parecidos en su vida cuando tenían su edad. Lo que me lleva a una pregunta, ¿Quién es mejor abogado Selim o Filip Benx? Ya que no hay mucho que decir de la serie, hablaré brevemente sobre las curiosidades de esta serie. Número 1. La serie de Yamame, Cesar, que en español se llama Marea. Pudiendo significar que los problemas de Yamani vienen y van bruscamente como las olas del mar. Número 2. Los protagonistas de la serie son. Chagatay Ursoi, Serenay Sarikaya, Barich Falay, Minetugi, Hazare Wulshnuyu y Taner Olmes. Número 3. Algunos de los actores de Mepsesir los hemos visto en otras producciones. Por ejemplo, a Chagatay lo vemos en el secreto de Feriha en el papel de Emir Sarrafoglu. Serenay apareció en Adelale como Sofía. Al padrastro Hassan lo vimos actuar como secundario en la famosa serie de Fatma Gul. Número 4. Originalmente, Mepsesir contaría con 3 temporadas, pero debido a que la temporada 2 no tuvo el mismo rating que la primera, decidieron dejarlo solo ahí. Número 5. La serie de Mepsesir obtuvo premiaciones de prestigio. Por ejemplo, Serenay obtuvo en 2014 el premio Mariposa Dorada a Mejor Actriz. La serie quedó en segundo puesto de los mejores programas dramáticos. Y Chagatay ganó en 2015 el premio al Mejor Actor. Número 6. Mepsesir ganó mucha popularidad en países como Azerbaiyán, Chipre del Norte, Irán, en países del mundo árabe, América Latina y en Pakistán. Número 7. En algunos episodios, vimos a Yaman tocar la guitarra y cantar canciones con ella. Esto es debido a que el actor realmente le gusta tocarla e incluso escribir sus propias letras. Número 8. A mi opinión, el episodio más tétrico de Mepsesir es el final de la temporada 1. En este episodio, Selene tiene una discusión acalorada con su esposa Ender. Y por no ver el camino, el automóvil en donde Yaman se estrelló y dio unas vueltas peligrosas provocando la muerte de ella. Número 9. Durante las grabaciones de Mepsesir, Serena y Chagatay llevaron su noviazgo de televisión a la realidad, pero meses antes de que termine la serie, el amor se terminó entre ambos. Número 10. Finalizando la serie de Mepsesir, los actores participaron en otros proyectos. Chagatay y Hazare Wanchnuy fueron los protagonistas de la serie de Netflix, El Protector. Taner Olmes será el protagonista de la serie, Doctor Milagro. Y Serena y fue escogida para ser la modelo del champú Pantene en Turquía. Y bueno hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así, dale pulgar arriba ya que eso me motiva a seguir sacando más videos de este tipo. Y nunca lo olvides, aprender es poder. Adiós.